El otro me lo tiró, no sé si se fue a la basura Estoy grabando O sea, pero me compres otro porque el otro se me fue a la basura Sí Bueno mi familia, acá estamos de vuelta con otro video más Vamos a poner videos en la cocina con Flory también Fíjense familia Muchas gracias por los bonitos comentarios que me están dejando Gracias por todo, por tenerme cariño Por tomarse su tiempo tan sagrado para ver los videos familia Muchísimas gracias Ya vienen las fiestas también Ya para navidad falta poco, la navidad está a la vuelta de la esquina Les voy a decir, yo Halloween no lo celebro No me gusta Siento que lo que es Halloween son cosas del diablo Nosotros le decimos con mi hija del hueco Porque así le decimos No son cosas de Dios Pero ella quiere poner un detallito enfrente Les estaremos grabando un video para enseñarles como nos quedó Con el favor de Dios Si Dios nos permite porque hoy estoy y no sé si mañana voy a estar Hoy estoy grabando ya exactamente a la 2 menos 27 minutos de la mañana hora de Nueva York Acá se puede ver en mi pequeño reloj la hora Y ya pues ya es tarde, no puedo grabar en otro momento Porque pues Flory y su hija se mantienen ocupadas trabajando Pues también para poder mantener a los peludos Porque tenemos 4 peluditos, 3 gatitos Y próximamente si Dios permite vamos a tener 3 más O los que podamos tener porque tampoco es fácil Es muy difícil, uno se cansa mucho Trabajar y limpiar la casa Tender los peluditos A mí pues no, me canso Pero bueno Querer es poder y si se puede Vamos a hablar de este tema Ustedes se recuerdan de la embarazada ¿Se recuerdan de qué les digo? Pues a ustedes no les parece raro que la embarazada ya está de vuelta con la cara flaca Ya no se le ve nada de estómago Absolutamente nada Honestamente se desapareció el hijo Aunque me digan que no estaba embarazada Pero ahí hubo embarazo A mí no me la hacen Ahí hubo embarazo Qué raro, ¿no? Que de primero Se miraba el embarazo Se miraba en la cara el embarazo Todo Y también el padre en su borrachera Dijo que estaba embarazada Porque él iba a ser abuelo Qué tanto haría la embarazada Y ya no está el hijo Ya no hay embarazo Ya está ella con su cuerpo normal Pero tengo varias evidencias Donde todo el mundo Ya se dio cuenta De que El amor sigue El amor entre ella y de este señor Que le hizo la casa a la Cleidis No, ¿cómo se llama esta? A esta persona A esta señora Que tiene ahora el bebé Pues ya lo dejaron al descubierto Ya no esconden absolutamente nada Ya en los Facebook de ambos Ya ellos se declaran Ellos todavía están A mí me daría una tremenda pena Y una maldita vergüenza Saber que yo fui la causante De estropear Esta unión De este tipo Con la tóxica Perdón, pero me estoy quedando sin carga Fíjense A qué horas les estoy grabando este video Ya estamos en otro día Ya es domingo aquí en Estados Unidos Acá en Nueva York En Nueva York Perdón Porque en En todo Estados Unidos Son 50 50 ¿Estados? Sí 50 estados Y tenemos diferente horario Como en Los Ángeles Que son 3 horas Abajo O sea Si aquí van a ser las 2 de la mañana En Los Ángeles Van a ser 10, 11 de la noche Por ahí Es diferente horario En otros estados Fíjense Hay pruebas también Donde la hermana del fulano La que cumplió los 15 años Le dice A la embarazada Tan linda mi cuñiz Ahora ya la aceptan como la cuñiz Ya en serio A mí Como ex De este señor Me daría vergüenza Hacer lo que está haciendo La tóxica Zampada en ese jabalí En ese cuarto Porque ahí sigue Sabiendo que estos dos siguen Ya a mi muñequita Ya le voy a poner agua ¿Ok? Y ella ahí Metida Mendigando amor Que ridícula En serio Pero Es más ridícula La otra Que se mantiene Como putona Con la ¿Cómo se llama la otra De este otro canal? La Daireen Las dos En esos La Daireen Queen Ya Las dos Parecen putonas Metiéndose Ahí Estando ahí ¿Cómo no las sacan A ellas dos A hacer sus estupideces También? No Jamás El jefe El dueño del canal Va a permitir eso Con la Daireen Queen Y el otro Tampoco va a permitir Que el hermano Le saque A la puñeta A esta A la jirafa A esta Ustedes a la embarazada Jamás lo va a permitir Así es que Como tengo muchas cosas Que mostrar Busquen Lo pondré en TikTok Lo pondré en Facebook E Instagram Y mi siguiente cuenta La van a buscar En un video Que yo voy a hacer En la cuenta vieja Ahí va a estar Y les voy a decir Por favor Búsquenme Con esta Cuenta En mi nuevo TikTok Porque estoy a punto De que me la tumben Porque ataco Rico y delicioso Con esa cuenta Entonces En este video De Ahora Por ahora Va a ser lo último Porque no he cenado No he comido Más que mis dos Platanotes Ricos Que me comí Deliciosos Puro Guatemala Estoy hablando De los plátanos Plátanos Porque Yo no puedo decir Cómo está Aquel plátano Yo hago así Pero creo que Han de ser miserias No lo tomen personal Yo nada más Lo digo Yo solo conozco Una Entonces No voy a hablar Absolutamente Nada más Esperen En el siguiente video En la próxima familia Feliz fin de semana Feliz domingo Que lo disfruten Sonrían Las amo Mujeres hermosas Y a ustedes Los dos tres Hombres que ven los videos Cuídense Muchos bendiciones